Maricel Menini, ella está recibiendo tratamiento domiciliario en este momento. Maricel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Maricel, bueno, a ver, en primer lugar, ¿todos los miembros de la familia hoy están con coronavirus o han contraído en algún momento coronavirus? Sí, en principio los tres nos infectamos de coronavirus. En el caso de mi mamá y de mi tío, que son los dueños de la cochería, a ellos ya les hicieron varios hisopados y el último les dio negativo, o sea que ellos ya estarían sin el virus, pero en mi caso a mí me sigue dando positivo, de hecho hace una hora más o menos me volvieron a hacer otro hisopado y tengo que esperar el resultado, a ver si está para el lunes, a ver si, bueno, si esta vez me da negativo o si sigo teniendo el virus. ¿Cada cuánto te hacen el hisopado, Maricel? Mira, ellos se rigen por el protocolo que les manda el Ministerio de Salud, cambia este protocolo permanentemente, entonces en un principio lo hacían con una diferencia de siete días, después pusieron una diferencia de diez días y ahora una vez que vos tenés el negativo, al menos en los casos como en el nuestro, que estamos en el domicilio, una vez que el hisopado te da negativo ya estaría. Ahora, para el caso de las personas que están internadas, sí necesitan que dos hisopados les den negativo de forma consecutiva y lo hacen con una diferencia de 48 horas, pero es muy extraño todo porque el protocolo va cambiando permanentemente. Claro. Maricel, ¿vos sos asintomática? No, en el caso de nosotros tres, el único asintomático fue mi tío, mi mamá y yo sí tuvimos síntomas y la que tuvo los síntomas más fuertes fui yo. Hace como diez días más o menos yo tuve que pedir asistencia acá en mi domicilio porque tenía dificultades para respirar, estaba muy agitada y bueno, los otros síntomas que tuvimos fueron dolor de garganta, de cabeza, dolores musculares, uno siente un cansancio permanente. Lo único que no tuvimos de los síntomas del coronavirus fue fiebre, pero después tuvimos todo el resto de los síntomas mi mamá y yo. Claro, no tuvieron fiebre. Ahora, los tres, el contagio de los tres fue producto de la cochería. Sí, producto de que el Centro de Salud Norte de Villa de Lina nos envió a la cochería una persona fallecida, mintieron en el certificado médico, ocultaron que la persona fallecida tenía COVID y entonces al haber ocultado ellos esa información, nosotros le dimos un tratamiento, digamos, normal y no se siguió el protocolo que se debe seguir para los casos de COVID, porque ya te digo, desconocíamos la información. Entonces, por ese motivo, nos terminamos contagiando nosotros tres. Maricel, ¿y a esto hay que sumarle que es tu hermana quien está fuera del país, que quiere regresar y no lo logra? Sí, es Macarena. Es mi hermana Macarena, que tiene 30 años y hace ya casi dos meses que está varada. Macarena, en principio, se había ido de vacaciones después de planear un viaje durante un año a Japón. Se fue mucho antes de que se declarara la pandemia, eso quiero dejarlo claro. El día 13 de marzo, cuando sale el decreto presidencial, Macarena empieza a anotarse en los listados de cancillerías, de aerolíneas, la embajada. Iba a suspender sus vacaciones, porque ante esta situación, enseguida empezó a querer volver. Claro. Y desde ese momento hasta ahora, lo cierto es que lo único que recibimos fueron respuestas automáticas por mail. Nunca nos atendieron un teléfono, nunca tuvimos un contacto con alguien como para tener un ida y vuelta de preguntas y respuestas. Perdón, Maricel, en el medio me pongo también en lugar de Macarena. Y mientras tanto, que toda tu familia aquí en Argentina además tenga coronavirus y lo esté atravesando. Digo, el estrés que esto le ha generado a todos. Mirá, nosotros ya de por sí veníamos muy angustiados por la situación de Macarena, que no lográbamos que regresara al país. Macarena ya estaba con un nivel de angustia importante por esto. Imagínate cuando nosotros tuvimos que comunicarle a Macarena a través de una videollamada, que es el único contacto que tenemos con ella, lo que nos había pasado en principio, que nos habían hecho los hisopados, y después contarle por videollamada que habíamos dado todos positivos. La verdad que sí, fue muy angustiante para ella. Para nosotros sigue siendo muy angustiante, porque ya te digo, nosotros no estamos todavía digamos libres de la enfermedad. Seguimos en aislamiento obligatorio y mi hermana sigue varada. Entonces es una situación muy difícil y sí, la verdad que es muy angustiante. Maricel, bueno, espero que encuentren una solución para Macarena. Bueno, que a vos el resultado que te den el lunes sea negativo y que se queden más tranquilos allí en familia y en tu casa. Te mandamos un beso grande. Muchas gracias. Un beso grande para todos. Gracias. Hasta luego. Bien, y de aquí nos vamos al encuentro.